¿Sigue valiendo la pena la RTX 2060 en este año? Pues quédate en este video para averiguarlo Sin más, comencemos con el video Muy bien chat, les voy a hablar con toda sinceridad O sea, les hablaré con toda la verdad Si, sigue hablando idiota Como nosotros bien sabemos, cualquier GPU que busquemos La vamos a encontrar un precio exageradísimo Por el tema de los impuestos, situaciones económicas de nuestros países Que no hay materiales para fabricar gráficas, minería y criptomonedas Y más cosas por el estilo Y sabemos que la RTX 2060 no se salva de esto Ni que tuviera corona de oro Pero lo que no podemos negar es que esta gráfica oficial, la 2060 Es una gráfica muy buena Ya que nos permite jugar los juegos competitivos Si o si a más de 144 FPS De una manera bastante estable Una gráfica perfecta para usar monitores de altas tasas de refresco Rosy, me agrada este chico Y pues la 2060 Pues nos permitiría jugar los juegos AAA A una cantidad de FPS bastante buena Entre 70 o 90 FPS en gráficos altos Claro, dependiendo del juego Y algo que le podemos exaltar a esta gráfica Es que trae la tecnología del Ray Tracing Y la del DLS La cual es la tecnología que permite que los videojuegos se vean más realistas La cual hace el trazado de rayos en los videojuegos Para que se logren bellezas como estas Para que se logren bellezas como estas Y pues el DLS El DLS nos permite mejor rendimiento en nuestros juegos Algo bastante bueno si me lo preguntas Y al menos la RTX 2060 jugando juegos con el Ray Tracing No funciona de una manera increíble Pero tampoco funciona de una manera pésima Diría yo que de una manera que es zafa o que es aceptable Y por último te digo otras especificaciones de esta GPU La 2060 cuenta con 6 GB de memoria VRAM en GDR6 Nada mal Su arquitectura es la Turing Su interfaz es de 192 bits Y esta puede consumir alrededor de unos 140 o 160 watts O sea que con una fuente de poder de unos 600 o 650 watts Estará bastante bien Pero bueno todo bien hasta aquí Pero no hemos determinado si en verdad esta gráfica vale la pena Wow pero antes de continuar Me ayudaré de mucho y te suscribes y activas la campanita Para cuando suba un nuevo video Muchas gracias Ahora si sigamos Y lo que yo te podré decir Es que no vale la pena realmente Comprar esta gráfica en 2021 Y no es por el tema de sus características O su poder No para nada El problema es el precio A ver como te explico Con palabras Chanti Esta gráfica por los problemas mencionados antes La podemos encontrar Desde 600 hasta 750 dólares Claro el precio va a depender del país Pero ya te puedes dar una idea Además también te digo que la RTX 2060 No vale la pena Por el motivo de que en algunas tiendas Se encuentra más barata O prácticamente a un precio idéntico La RTX 3060 Y pues esta gráfica es mucho mejor que la 2060 por mucho Ya que la diferencia en rendimiento es bastante notoria Pero si te estoy sincero La única forma en la que yo creo que podría valer la pena Comprar esta gráfica Sería comprándola de segunda mano Ya que obviamente el precio va a ser inferior Y si buscamos bien Podremos encontrar una RTX 2060 De segunda mano Que esté en buenas condiciones En este caso diría que Si bro o si nena Podrías comprar esta gráfica Bien pensado Woody Y si puede ser que la 2060 Sea muy buena para jugar juegos a 1440p O 4K O que sea increíble para hacer stream Pero el precio no se Te hace pensar dos veces Si en realidad vale la pena comprarla Ya que la 3060 Está a un precio inferior O un precio por el cual Se llevan un par de dólares Pero claramente Esto ya te lo dejo A decisión tuya Espero que te haya gustado mucho este video Y que te haya servido de algo No olvides darme un pulgar arriba Suscribirte Recuerda nunca rendirte Te quiero Y te veo en un próximo video Adiós